Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida dos veces, perdóname Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer Te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer Porque dos veces no te voy a perder Sigue viviendo, aquí en mi mente, te sigo viendo entre la gente Que pase un año, que pase un 20, a ti yo no te olvido de repente Báilame como lo hicimos en la playa y cántame Mientras que todo el mundo calla y quiéreme Yo te daré lo que mereces, te enamoraré dos veces Báilame como lo hicimos en la playa y cántame Mientras que todo el mundo calla y quiéreme Que yo a ti te quere dos veces Mujer, otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo yo prefiero no bailar Otra noche sin saber cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo yo me voy a enloquecer Te he perdido una vez y otra vez yo no lo vuelvo a hacer Porque dos veces no te voy a perder Yo a ti dos veces no te voy a perder Yo a ti dos veces no te voy a perder